Diego Luna y Marina de Tavira son dos nombres que resuenan en la industria del entretenimiento, no solo por su talento y éxito en la pantalla, sino también por su corazón altruista y su capacidad para triunfar a nivel internacional. Estas dos figuras destacadas están viviendo un momento emocionante en sus carreras y vidas personales, y su historia de amor es tan fascinante como su éxito profesional. El reconocido actor Diego Luna se encuentra en un momento de gran alegría y anticipación debido a las ocho nominaciones al premio Emmy que su serie Andor ha recibido. La ceremonia está programada para enero próximo, y Diego está emocionado por la posibilidad de que su trabajo sea reconocido en esta prestigiosa entrega de premios. Su dedicación y talento le han permitido ganarse un lugar destacado en la industria cinematográfica a nivel mundial. Por su parte, Marina de Tavira, la talentosa actriz conocida por su destacada actuación en la película Roma, recientemente concluyó una exitosa temporada de la obra de teatro con sentimiento. Además, hace solo dos semanas estuvo en España presentando la película Latido. Su versatilidad y habilidad para brillar, tanto en el cine como en el teatro, la han convertido en una figura admirada y respetada en la comunidad artística. Sin embargo, más allá de sus logros profesionales, la historia de amor entre Diego Luna y Marina de Tavira es digna de mención. Su romance comenzó en medio de un escándalo, ya que en ese momento Marina estaba en una relación de nueve años con el primer actor Rafael Sánchez Navarro. A pesar de las circunstancias y los obstáculos que enfrentaron, Diego y Marina no dejaron que nada se interpusiera en su camino hacia el amor. Un amigo cercano a la pareja compartió detalles sobre su relación y nos reveló que están listos para dar un paso importante en sus vidas. A pesar de las adversidades y la tensión mediática que rodeó el inicio de su romance, Diego y Marina han demostrado que su amor es sólido y que están dispuestos a enfrentar juntos el futuro. En resumen, Diego Luna y Marina de Tavira son dos talentosos artistas que han alcanzado el éxito a nivel internacional y que ahora están listos para dar un paso importante en su relación. Su historia de amor, que comenzó en medio de un escándalo, es un testimonio de la fuerza del amor y la determinación de seguir el corazón, incluso cuando las circunstancias son complicadas. El mundo espera, con expectación, ver qué depara el futuro para esta pareja que ha conquistado tanto en el mundo el espectáculo como en el del corazón.